Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la miraba al cielo, y desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, y supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, y estoy aquí, Señor. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, y como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraís hacia ti, y supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, y no llegué, no, y supe que me amabas, que lo entendí, y supe que me cautuar,เร行了, y supe que me Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas, aunque huí yo Lejos era tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Y estoy aquí, amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando las aves Aún empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luz de mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame 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 Desde temprano Espérame Yo no quiero Yo no quiero El día Empezar Sin estar Estar en tu presencia En tu presencia Sin saber Que se alcanza Espérame Espérame Sí Espérame 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 D ¿Qué rumorda derrame Ahora en tu presencia Es decir Espérame Espérame Si ya alguien sale Espérame, luce mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero Espérame, doña de mi amor Espérame, serás mi primera visita Ahí está Espérame 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 Amado mío Espérame 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 a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final serás. ¡Gracias! 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 Es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Que quiero ver las manos levantadas de aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso, aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas y espero en ti porque se crece un Dios fiel Si Señor Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Si Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más, que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti 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 Porque Él es un Dios fiel Porque Él es un Dios fiel Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Aunque lo dudé Y fueron muchos valles Sin seguridad Los que crucé Fueron muchos días Sin tanto dudar Pero al fin llegué Y ya entendé Que para esto he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus lados para hoy Me encontré Y nunca imaginé Que dentro de su amor No, no Ni dentro de sus planes Me encontrará yo Y fueron muchas veces Que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días De tanto dudar Pero al fin llegué Y ya entendé Que para esto he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus manos para hoy Me encontré Me encontré Me encontré Que para esto he llegado Me encontré Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus manos para hoy Me encontré Que para esto he llegado Que para esto he llegado No puede hacer Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Pero al fin llegué A ver si se acuerdan Mi pueblo, escúchame lo que voy a decir Solo será mi modo si tienes que ver No quiero digas ganas, simplemente escucho Perdona si en algún momento te perdón Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo ha sufrido y el sacral Llevé todas sus puertas sobre mi costal Para darte la vida tan bien como el regalo No surga entreguidas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha llegado a tu mente Y dices que me amas A veces por las calles vengo y me despido Pero ya no te importa hablarme en un momento Que pasas todo el tiempo hablando cosas malas Si la peleas, no las modas, no la amas Has perdido nuestra vida tan bien como el regalo Has perdido nuestra vida tan bien como el regalo Sabes más de lo que has querido Que me lo es tu sangre, que muestres mi gloria Y en la creducción que rebose tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando yo besabas en mis brazos Llorabas con tu niño al reto y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un salto Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes hechaos tus maletas Te vas al mundo, no importa que es usted No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti Te regresas a ti, a ti Te levantas a ti, a ti Te levantas a ti, a ti Te levantas a ti, a ti Tienes a mí Tienes a mí Tienes a mí Tienes a mí Dale fuerte ese aplauso Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Ha volado las alas en las que confío y te dejo Me ha vencido tú Y tú el corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte Te doy el contra Ven Haz a la cruz a rendir Si quieres o eres civil Vengo a caer a tus pies y decirte Por siempre es mi Señor Hoy te entrego las lindas de mi profesor Me pensé de esperar Y tu amor evitar Me di cuenta que bien Vengo a caer a tus pies y decirte Por siempre es mi Señor Hoy te entrego las lindas de mi profesor Vengo a caer a tus pies y decirte Vengo a caer a tus pies y decirte Por siempre es mi Señor Hoy te entrego las lindas de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí No entendí el idioma ni las cosas que vi Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte Y aún sin conocerte convencido estaba De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida como vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que adentro Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte que muestres mi gloria Llenarte de unción que rebose tu copa Que cambias el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu descanso En cámara lenta tu y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán De llorar por mi Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí A mí A mí A mí A mí, regressa a mí, a mí 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 No te causa con tu sol Me alfasas con nuestro Su amistad No despertar Te digo a su línea Muy cerca estás Muy cerca estás Más de lo que quieras Yo sé que ya estás Cuidas a mí Cuidas a mí Yo sé que me amas Que siempre es el amor Cada día soy A tu lado quiero estar Pasas mis sentazos Todas las las eternas A tu lado quiero estar Yo sé que me amas Porque pueda vivir con el amor Tienes que me amas Y yo no sé Amén. Amén. Difícil sé qué es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperaré en ti, difícil sé qué es, mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Yo hace tiempo y de repente decimos, pero ¿cuándo es que va a pasar? ¿Cuándo va a llegar? Yo quiero decirte que Dios es fiel y pues en poco tiempo podrás decir, hoy estoy viviendo esas promesas que Dios me dio hace tanto tiempo. Así es que espera con paciencia porque Él va a llegar y va a cumplir. Gracias. 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 Tú eres fiel Sí, Señor Exaltamos tu fidelidad en esta noche Y descansamos en ti, oh Dios Callada está mi alma para conocerte Tranquila está mi mente para conocerte Escucharte hablar No quiero interrumpir Con mis palabras el fluir De tu voz Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús Oh Jesús mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí Tu amor es melodía Que la quietud me arrulla En medio del silencio En medio del silencio Me dices que me amas Y quiero interrumpir Y quiero disponer Y quiero disponer Mi corazón En medio del silencio En medio del silencio En silencio está mi alma En medio del silencio está mi alma En medio del silencio está mi alma Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí Oh Jesús mi gran amor Oh Jesús mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí Oh Jesús mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí Yo creo que eso es todo por esta noche Pero No sé, he sentido desde hace rato Cantar una canción Que no estaba en el programa Porque me habían dicho que tenía 40 minutos Eso me dijo mi equipo Y después aquí me dicen Los líderes, pues tienes una hora Y yo, ok Solo me preparé para 40 Pero He sentido cantar una canción hace unos minutos Y si quieres se sienta O como quiera Ni tontos ni perezosos Claro que nos sentamos Pero si se la saben Me acompañan, ¿sí? No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más De madurez De madurez Porque No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no te dejará Pero Dios no te dejará Permanecer allá Más tiempo del que tú No puedas soportar No quieres pasar Dificultar Pero a veces servirá Para despertar El don que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferras Que te aferras sin duda Y a la meta Con firmeza avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más De madurez De madurez Porque No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan duro Puede ser tan duro y tan duro Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que podamos Soportar Soportar Más tiempo del que podamos Chévere Entonces ahora sí Póngase de pie Yo creo que esa canción No sé para quién era Pero era para alguien ¿Me llevan a esta silla de acá por favor? ¿Me llevan a esta silla de acá por favor? No me puedo imaginar Mi vida Sin ti No me puedo imaginar Mis horas Sin tu siluete en mi memoria Te has vuelto Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar Los años Que vendrán No los puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada Y tu sonrisa Mi vida Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su pena Contigo me siento como en él Tu amor Tu amor es mi energía Mi motor Y mil mayores años conquistar De darte a ti mi amor Por siempre Y proteger tu corazón Y proteger tu corazón No me puedo imaginar No me puedo imaginar Mis horas Sin tu siluete en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia Contigo me siento que puedo llegar Tengo en mi amor Tan alto y tan lejos como su pena Tan alto y tan lejos como su pena Contigo yo me siento como en él Con él Tu amor es mi energía Mi motor Y mi mayor asaño es conquistarte De darte a ti mi amor por siempre y contener tu corazón contigo yo me siento como un héroe como es mi energía mi motor y mi mayor hazaña es confisarte a ti mi amor por siempre y contener tu corazón y Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré Después de esto ya dártelo todo y así permaneceré Mis ojos solo en ti fijaré Y en verdad mi corazón guardaré No dejes de un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertar El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré No dejes de un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertar El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Cristo eres tú La verdad que me lleva a libertar La verdad que me llevó a libertar Y el camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré Nadie me lleva a libertar Nadie me conoce como tú Ni mis maestros Ni mis pensamientos Ni mis pensamientos Ni mis pensamientos Te puedo ocultar Ni en lo más profundo de mi corazón Hay un gran anhelo Hay un gran anhelo lleno de pasión Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Me necesito seré Poderte contemplar Quiero contigo practicar Quiero perderme en tu mirada Y olvidarme de quien soy Y perderme mal En ti Señor Este día especial Es lo único que quiero Es lo único que anhelo ¡Gracias por ver el video! 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 No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí Cúbreme, abrázame, escóndeme por otros ángeles, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme, escóndeme bajo tus alas, oh Señor No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme por tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme por tus alas, oh Señor No me dejes ir, dejarte sienta de tu gracia Cúbreme, abrázame y escóndeme por tus alas, oh Señor Oír tu gracia, necesito tu gracia No me dejes ir, dejarte sienta de tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más Más, más, más Necesito más Más de ti Señor Oh Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Deja que sienta de tu gracia Y da tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Cuando nadie me ve En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Más que la verdad Donde no hay apariencia Más que la verdad Donde al descubierto Queda mi corazón Mi corazón Allí Allí Soy sin ser Allí Mi apariencia de piedad Se va Allí Es tu gracia lo que cuenta Tu perdón Tu perdón Lo que sustenta Para estar de pie Y no podría ir a la cara Si no fuera Porque estoy Revestido en la gracia Y la justicia del Señor Si me vieran Si me vieran tan cual soy Se enteraría Que es Jesús Lo que han visto reflejado En mí tan solo Fue Jesús Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados Instrumentos de tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección Y no podría ir a la cara Si no fuera Porque estoy Revestido en la gracia Y la justicia del Señor Si me vieran tan cual soy Se enteraría Que es Jesús Lo que han visto reflejado En mí tan solo Fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados Que podemos ser llamados Si nuestros momentos De tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu amor De tu perfección Gracias por ver el video